Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si Morzán, bienvenidos a Pikmin. Vamos a continuar recuperando las partes de la nave de Olimar. Que llevábamos bastantes, casi la mitad ya llevamos 13.30. Bueno, vamos por aquí. Empezamos. Día 10, 13 partes. Teníamos otra zona descubierta. Así que tenemos dos enteras hechas y otras dos para explorar. Esta aquí es nueva, podría ir, pero bueno, así que prefiero centrarme en coger todo lo de esta. Y ya pasaremos a la otra, así que vamos al lío. Aterrizamos. En esta ya estuvimos, ¿eh? Y un par de... o una vez, una vez solo, sí. Una o dos, no me acuerdo. Estaba la cebolla azul. Creo que estuvimos una, cogimos la cebolla azul y conseguimos todos los Pikmin que pudimos, ¿no? Todos azules y mazo de piezas. Bueno, vamos a echar un buen vistazo. Me alejo de la nave esa que hace mucho ruido. Vale, ¿veis? Esta zona abajo ya no tiene esa pieza solo. Pero el camino es que es largo de cojones. Tenemos ahí una. Y... 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 y allí hay más. Vale, yo creo que la más fácil de llegar es esa del agua. Así de primeras. Así que voy a sacar unos cuantos Pikmin rojos, que aquí hay muchos enemigos. Y vamos viendo cómo lo hacemos. Voy a sacar 60 rojos, yo creo. Nada, 50. Vamos con 50 y ahora ya si eso... Se ha acabado más. Como hay tiempo de sobra, que no tenemos problemas por los días. Ahí tengo que romper esa pared en algún momento. No sé dónde habrá bombas, pero me van a ir bien. Me van a ir bastante, bastante bien. ¿Veis? Porque no la puedo pasar. Entonces vamos a bajar por allí. Bastante putada, ¿eh? Lo desaparece bastante, bastante. Y ahora digo, aquí había un montón de enemigos. ¿Veis? Otras dos paredes. Muy bien. Entonces está jodida la cosa. Vale, era por allí. Es que es súper rara esta pantalla. ¿Eso es que hacen, tío? ¿Se han quedado allí? A ver, vení de aquí. Dejad de hacer el toto. Vale, ¿qué tenemos? ¿Hacia dónde vamos? Es que hay muchos enemigos, ¿eh? Podemos ir hacia allí a limpiar y cogerlas del agua. Yo creo que puede ser la mejor opción. Allí hay fuego. Allí hay una planta. Allí hay otra cosa que se puede abrir. Vamos a ir por aquí. Sí, mirad. Podemos bajar. A ver. Vale, pues yo creo que así. Mejor voy a traerme 100 pigmins. Voy a dejar estos aquí. Voy a traerme a 100 rojos. Y se van a cagar esos, o sea... Lo va a flipar. Ven aquí, ven aquí. Y acabamos con todos, ¿eh? Me jode de tonterías. Vamos. Salir todos. Luego los guardo y listos. Y se acabó. Se acabó la tontería. ¿Salís todos? Sí. Vale. Bueno, pues hemos ido antes para allí abajo. Es que no quiero que se... Que se enroíen a comer. Que está bien, sí. Que se hacen más fuertes. Pero no sé. Me parece un rollo. Me parece muy rollo cuando se ponen a comer. Aunque a estos les vendría bien, ¿eh? ¿Veis? Eso se les han puesto. Venga, anda. Terminad de comer. Es que hay algunos efectos de sonido. Vosotros no sois tan altos. Pero yo sí. Me dejan los oídos flipando. Como este, por ejemplo, ¿no? Que están sacando esto y los la nave y demás. Vamos, acabáis. Ya está, ¿no? Vale, perfecto. Se van a cagar esos de abajo. Luego todos, ¿no? No, hay 93, 94, 97. Algunos han quedado aquí debajo. Vale, ya está. Ahora vamos. Vamos aquí. Vamos, vamos, vamos. Que esto no es nada para vosotros. ¡Hola! ¡Madre mía! ¿Vamos? Perfecto. Perfectísimo. Dejarle. Vale, ¿ha muerto uno solo? Brutal. Vamos a ir a por este también. No quiero que me molesten. Vamos, vamos. Darle caña. Genial. Genial, genial, genial. Vamos a ir para acá también. ¡Ostras! Vamos a dejarnos ahí, ¿eh? ¡Qué putada! ¡Ostras! ¡Ostras! Todos los que se han ahogado. Poder que nos echa para allá. ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, eh, chicos. ¡Puta rana! ¡Vaya con ella! ¡Vaya con ella! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Que me las ha matado a todos! ¡Pua! ¡Vaya destrozo! Bueno. Vale, tenemos allí otra pieza. Y tenemos a todos estos. Ha sido muy mal, ¿eh? Ha sido esto muy mal. A ver por dónde la llevan. Que no haya enemigos. Más que nada es eso. Vale. Vamos a ir recuperando estos. ¿Y allí qué me quedaría? O sea, está todo aquello. Y hay más ranaldesas. Pero en teoría deberían poder... Con los azules, ¿no? Si venimos. Este de aquí que se venga. Que se venga con nosotros. La vuelta más estúpida están dando. Vaya vuelta, vaya vuelta. A ver, coger eso. Vale. Bueno, tenemos aquí... Tenemos aquí esta. Esta pieza. Parece ser que saltando. O sea, armando aquí. Y deberían abrir el puente, ¿no? Para bajar. Así que... Esa sin problemas. Ah, y allí hay pieza... Hay bombas creo también, ¿vale? Y luego la otra sería cruzando. Así que vamos a ir a coger esa. Con estos Pikmin. Y si nos da tiempo vamos a ponerla del agua también. Madre mía, qué horror. Qué horror de malos. Cómo nos la han liado, ¿eh? Cómo nos la han liado. Pues voy a sacar a más. Si no, realmente. Me voy a caer sin Pikmin rojos al final. Es que no me lo esperaba. No me esperaba que me los tiraran al agua como me los han tirado. Ya veis, han muerto cuarenta y pico. Soy un asesino de Pikmin. Totalmente. Bueno, con todos estos me va bien. Vamos a ir todos. Y los lanzo a la otra picho. Los tiramos al otro lado y ya está. Que abran el puente ellos. Vale, ya me refiero. Vamos a coger eso. Si es que realmente pieza a pieza nos vale. Si conseguimos dos al día, mucho mejor. Pero de una en una también nos vale. Mira, mucho mejor porque tardo menos en pasarme al juego también, ¿no? O sea, que de eso se trata. Vas a hacerlo contra antes mejor. Pero también sin liarla mucho. Ya me entendéis. Así que vamos a bajar. Y voy a hacer eso que he dicho. Los voy a tirar ahí encima. A ver, que vengan por aquí. Que esta zona está despejada. Es que veis lo que os decía. Aquí también salen de estos. ¿Saben estos bichos asquerosos? ¿No ha suelto una ficha? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Venid aquí, venid aquí. Venid aquí, no le sigáis que nos la lea. ¿Veis? Ha ido al agua el cabrón. Ese nos la lea y me los ahoga. Vale, vamos a hacer que abran esto, a ver. ¿Se lo pongo ahí? No. Tampoco. A ver, aquí. ¿No hacen nada? ¡Qué putada! Pensaba yo que lo abrirían, ¿eh? A ver. No pueden pasar eso. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Vale, me voy a ir aquí, me voy a ir aquí. Que la estamos guiando muchísimo. Si me pongo yo... Vale, esto me sube arriba, ok. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Encontró el antigravitador. El antigravitador iba a decir, ¿vale? Encontró el antigravitador. Con su poder sobre las fuerzas de la gravedad, este componente clave es el último empujón que necesito para alcanzar la velocidad de la luz. Me alegro haberlo encontrado. Bueno, tenemos aquí, tenemos las bombas. Pero aquí, ¿cómo vengo yo con los pigments? Es que sabéis lo que os digo, no hay que tirarlos de alguna manera. Los amarillos volaban más. Entonces a lo mejor si tiro amarillos... ¿Veis? Esa queda encima. Pues a lo mejor estos no me vale. Y tengo que venir con amarillos. Y se trata de eso. De traer los amarillos. Voy a llevarme todas estas cosas. Que ya que estamos, pues oye... Que se las lleven también. ¿Vale? Y ahora venimos casi con azules o con amarillos, ¿eh? Vamos a traer los amarillos, intentar eso. Y ya está. Los azules son para ir hacia el otro lado. Por el agua. Ahí vale, ese también. Vamos a dejar a estos. Vamos a dejar a los pequeños. Vamos a tope. Hola, y estoy no de pigments rojos. Dí que sí. Vale, vamos a guardarlos. No sé cuántos habremos conseguido. Supongo que bastantes. 125 en total. Sin contar los que hay fuera. Pero voy a sacar unos amarillos y probamos lo que os he dicho. ¿Dónde está la azoballa amarilla? Y eso es porque están por ahí. Qué complicados. Vale, ¿cuántos me va a dejar sacar de estos? 331. En teoría me valen. En teoría me deben valer. Vamos a venir, chicos. Vámonos para acá. Es que hay un montón fuera. ¿Veis todos esos? Man 15, 12. Muchísimos, muchísimos. Bueno, y aquí tengo más. ¿Qué hacen esos ahí? ¿Sabes por qué se han quedado ahí? Son súper inútiles. No, pero ahí no voy a bajar. Que suele pasar un escarabajo como antes. Vamos a ir para allá. A ver si me deja tirar los más lejos. Creo que los amarillos llegaban más, ¿eh? Podían saltar más alto. Vale, a ver un poco más. Sí, creo que sí. Ha empezado a darle. Pues perfecto. Vale. Sí, está trabajando en el puente. Genial. Genial, genial, genial. Bueno, eso se queda ahí. Se ha quedado observando. Y a ver, voy a traerme más, yo creo, ¿eh? Y a ver si cogemos esa pieza. Esa buena pieza. El antigravitador. Voy a guardar estos rojos. Voy a recoger todos aquellos también. Son muchísimos. Podría dejar colocados porque aquí vamos a venir si os hay más veces. Voy a traerme también azules. Intentar coger la otra pieza que está en el agua. Nos queda bastante día todavía, así que podemos ir viendo qué hacemos. Vale, vamos a guardar estos. Al final son muchos, ¿eh? Bueno, he perdido pero hemos recuperado bastantes. Así que no está nada mal. Nada pero nada mal. Voy a sacar los azules, venga. Vamos haciendo dos cosas. Somos capaces, ¿no? De hacer dos cosas a la vez. ¿Vos a sacar alguno más? En teoría sí, ¿no? Eso es porque había rojos todavía entrando. Pues perfecto. Todos los azules están ya fuera. Así que vamos a ir hacia el agua a ver qué tal. Pues vamos con estos. Y a ver si coger la pieza del agua. Y también los amarillos, ¿no? Que habrán terminado ya de hacer sus cosas. No quiero que se queden muchos atascados por ahí. Que luego es un rollo que te cagas. A ver, a ver, a ver. Vale, los amarillos han terminado. Lo cual me parece perfecto. Así que vamos a parar a estos aquí. Les cojo a ellos. Tiene que salir la pieza. Espero que puedan entre los que son. Sí, de sobra. Vale, perfecto. Pues ya la. Ya sabéis. Para allá. Y con los azules vamos a ir a por la pieza del agua. Y así... A ver si conseguimos dos. Nos da tiempo de sobra. Hay ranas. Entonces habrá que luchar contra ellas. Espero que puedan, ¿no? Que no sea... Ya me sé lo que hacen. Ya sé que saltan. ¿Veis? En las que vamos y todo. Y ahora ya a darle caña. Vamos, vamos. Preventarla. Yo creo que los azules le quitan más, ¿eh? A las... A las ranas estas y todo. Por lo que sea. Como son de agua o algo así. Los Pikmin. Como son más fuertes también. Bueno, si se ha aplastado alguno. Pero como que no ha hecho mucho. Creo que ha matado a dos. Sí, ahí salen los cadáveres. Pues no está mal. Bueno, tenemos aquí la otra pieza. Es el filtro antidioxina. Esto se coloca sobre la cámara de escape de la nave para que los agentes causantes de enfermedades no salgan de los tubos de escape, lo que significa que podré desplazarme sin contaminar la atmósfera del planeta. Me siento muchísimo mejor. Se siente súper bien. A ver cuántos hay ya. Ya están todos, ¿no? Vale. Estos que se lleven a los bichos... Me han quedado dos. Me han quedado dos que no van a hacer nada de nada. Bueno, ¿veis lo que os decía? Aquí tenemos también las bombas y otra escalera. Podemos tirar a los amarillos o venir con azules y hacerlo. Si es interesante, dejarlo hecho. Porque así no tenemos que volver a la zona acuática. También me quedan pigments. Allí hay uno que he recogido. Y por aquí ninguno más. Vale, esa pieza va. Y esa también está yendo. Pero lo que decía, sería interesante venir con los azules y abrir todo, ¿eh? Abrir la escalera aquella así el próximo día no hay que meterse en el agua más. Voy a ir directo para allá y listo. Van muy lentos, tío. Mamma mía. No sé si me va a dar tiempo ya que abran... Ah, que abran esa escalera. Esa rampa. No sé si le damos escalera o rampa. Que cojones he quitado todo el rato. Ok, han perdido el número de pigments. ¿Se han atacado? No se había baja el número. Súper raro. Bueno, va a meter la pieza ya. El antigravitador este. No se entiende que irá adentro, ¿no? No lo vamos a ver. O sea, no se va a ver por fuera visual. Antigravitador. Este dispositivo antigravedad permite al delfín navegar elegantemente. Poner más de estrellas al igual que un delfín. Es un mago. He recuperado 14 de 30 piezas. Perfecto. Están super happy. Vale, vamos a guardar estos. Y me voy a ir con azules. Es que no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo a abrir el puente. Ni de Blast, ¿eh? No me da tiempo. A ver si hay suerte y meten la pieza. Buah. Es que ni eso les va a dar tiempo. Madre mía, ¿dónde van sin la pieza, tío? 200 pigments ahí. Se va a hacer de noche al final. Se va a hacer de noche. Nah, no voy. Vengo... El próximo día vengo ya con todos los pigments azules. O subo por allí y tiro a los amarillos, ¿sabéis? O a los rojos, al que sea. Les tiro de aquí y listo. Es que no da tiempo ya. Ya. Con lo que queda... Si tengo que venir... Sacar a los que se han quedado por allí. Este, ¿qué hace, tío? Hace flexiones. Si tengo que sacar a los que han salido de la cebolla. Tengo que guardar estos. Tienen que llegar con la pieza. Es que van a llegar con la pieza justo de tiempo, ¿eh? No os creáis que les va a sobrar mucho. Y luego, cuando tengamos ya las bombas esas desbloqueadas para tirar los muros... Ya seré esto que os iré y cantarme a mí. Va a ser bastante más sencillo. Aún así nos quedan varios días en esta zona. Nos quedan varios, varios. Ahora, ¿veis? Semiditas que caen. Date prisa. Date prisa. Se van a llegar o va a ser de milagro, ¿eh? Sí, yo creo que llegan, pero... Pero muy justos. O sea, le he forzado muchísimo la situación. Vamos a sacar a estos. Madre mía. Casi se me quedan fuera. Han muerto muchos rojos en el episodio. Pero es lo que hay. O sea, han tenido que luchar... A tope contra los bichos que había. Y aún así hemos retomado bastante bien la población, ¿no? Bueno, ahí con la pieza, cabrones. Que nos van a... Nos van a tocar ya el timbre. Me van a decir, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es la hora? Pedazo pieza, ¿eh? Esta sí que se va a ver visualmente. Vaya, fuera, ¿verdad? Ahí la veis. Ahí la han colocado. Pues perfecto. Filtro antidioxinas. Las leyes del espacio obligan a que todas las naves se eliminen. Todos los agentes contaminantes. He recuperado 15 de 30 piezas. Vale, ya sí que sí. Tenemos la mitad de las piezas. Bienvenidos todos conmigo, chavales. Que os quedáis fuera. Que os quedáis. Recoja tus pigments o los perderás. No me queda ninguno, ¿verdad? No. Y aquí nos quedan 4 piezas. Pues muy bien. Ya que ya está. Tomar por culo. Madre mía. Ahora que a ver cómo hay que hacerlo. Bueno. De momento ya tenemos una cosa clara, ¿no? Desbloquearlo de las bombas. Abrir esa rampa. Y tirar los muros. Así que por esa parte vamos bien. A ver que termine el día. Y nada. Y a dormir y... Y a esperar un nuevo día. Seguir recuperando piezas. Ahí está. 5... 4... No va ni por segundos esto. Lo han contado como el culo el tiempo. Pero bueno. Es lo que hay. 1 y... Ahí está. Le cuesta, le cuesta. Dice, no quiero que acabe el día. Es como cuando suena el despertador. No, no me quiero levantar. Pues no quiero. No quiero irme a la cama. Orimar no quiere irse a dormir con los pigments. Ahí silba, se van todos. Os hace su cebolla. Y él a la nave. Una nave que ya veis. Está cogiendo bastante buena pinta ya. Tiene buena forma. Se ven todo el mecanismo por dentro. Madre mía. Súper sofisticada. Es muy, muy sofisticada. Las tobollas que suben. Y la rana que salta. Hala, te quedaste sin cena, colega. 10 días desde el impacto. La esperanza ha empezado a nacer en mi interior para la reparación del dolphin. Y mi regreso a casa junto a mi querida familia. Mañana continuaré con una nueva actitud y seguir explorando una zona distinta. Espero que la fortuna me sonría. Vamos a seguir aquí. Así que no se emocione. Bueno, ¿veis lo que os decía? Los rojos. Mirad, eh. Ha cambiado un montón. La curva han muerto muchos, pero nos hemos recuperado bien. Unos pocos más azules. Y amarillos, pues igual. Es que hemos perdido un combate 67. Y hemos plantado 54. En total hemos perdido alguno, pero bueno. Estamos bien, bien, bien. Tenemos 15 piezas. Quedan 15 y nos quedan 20 días. Así que genial. Lo guardamos. Y nada más, chicos. Lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por verme. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, lo podéis apoyar con un like. Podéis comentar con cualquier cosa. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. Chao.